Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia, muy buenas tardes a todos. Estamos iniciando en este domingo, una vez más, nuestro encuentro familiar, nuestro encuentro de cada domingo y nuestro encuentro principalmente con nuestros jóvenes. Y hoy tenemos la participación, la invitación que hicimos a la Carpilla Jesús de la Divina Misericordia. Ellos están en Luque, vienen de ahí y pertenecen a la cuasi-parroquia Cañada San Rafael, ¿verdad? O sea, de Cañada San Rafael, pero la capilla también es San Rafael, ¿verdad? Así, la cuasi-parroquia. Sí, cuasi-parroquia Cañada San Rafael. Entonces vamos a compartir con estos jóvenes las actividades que ellos realizan principalmente. Como siempre nosotros decimos, dentro de la iglesia, dentro de nuestra sociedad, no solamente dentro de la iglesia católica, sino que todos, ¿verdad? Los jóvenes de por sí tienen mucha energía, tienen muchos ideales tan hermosos que nos ofrecen. Y hoy nosotros queremos compartir con ellos y ellos también nos quieren dar la propuesta que están haciendo para su crecimiento, ¿verdad? Ir asumiendo responsabilidades desde pequeños, desde jóvenes, para que formemos un Paraguay mucho mejor. Y bueno, entonces, queridos jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien, pa'? Estamos preparados como para comenzar nuestro debate. Sí, todo bien. O más que un debate, escucharles un poco a ustedes, ¿verdad? La experiencia que tienen en ese lugar. En su capilla, Jesús de la Divina Misericordia. Bueno, a ver si comenzamos presentándonos. Sí, primero que nada, para ayudarte las gracias por la invitación, nosotros, o sea, me presento, yo soy la coordinadora del Grupo Juvenil. Mi nombre es Jessica Villagra y como anteriormente dije, ahora yo estoy en la cabeza del Grupo Juvenil. Muy, Jessica, gracias. Muy buenas tardes, padres. Mi nombre es María Belén. María Belén. Sí, yo soy la animadora del Grupo Juvenil FATMI. ¿FATMI? De FATMI. Y tenés que explicarme ya eso, porque me voy a ver si cuando me va a la FATMI. FATMI significa Familia de la Divina Misericordia. Ah, FATMI. Familia Divina. Nos manejamos como familia, por eso adoptamos ese nombre. ¿Ustedes todos son ahí del barrio, de ese lugar, o hay alguno que viene de lejos? Así mismo, todos somos del barrio, vivimos ahí cerquita. Yo vivo a la vuelta de la capilla. A la vuelta, no. Después tenemos nuestros asesores, tenemos los más antiguos, tenemos otros animadores. ¿Cuántos son del grupo? Aproximadamente ahora estamos 40. 40. 40 jóvenes. Que nos reunimos. ¿Y tú tienes esos jóvenes ahí conmigo? Sí. ¿A tamás, por qué entendiendo? Que nos reunimos cada lunes a las 19 horas. Cada lunes. Y siempre tenemos más o menos esa cantidad. De 30 para arriba siempre. Claro. Qué espectacular. Bueno, vamos a seguir la presentación y después vamos a seguir hablando con más detalles. ¿Tu nombre? Buenas tardes, padres. Mi nombre es Sandra Villagra y soy parte del grupo juvenil y formo también parte del coro de lo que es. ¿Coro? El coro. O sea, vos estás en la parte de la música. Sí. ¿Y qué tocas, o...? No, yo canto nomás. Ah, ¿cantas? ¿Cantas? ¿Yo lo que canto? Sí. ¿Las 40? Cantamos todo lo que venga a ser la parte de alabanza y demás cosas para las misas, sí. Y claro, dentro de la divina y el coro y el coro y el cierre, tienen los cantos muy lindos tienen ustedes. Bueno, muy bien. ¿Tu compañero? Buenas tardes, padre. ¿Cómo estás? Mi nombre es Eduardo y estoy apoyando en la parte de catequesis de jóvenes. Estamos trabajando netamente con los niños. Desde Iniciación hasta KBV 4, ¿verdad? Específicamente estoy en la etapa de KBV. Entonces estamos instándole a los niños ya desde chicos para que puedan el día de mañana ser portadores de la palabra de Dios justamente. Y en eso estamos apoyando, padre. Qué bien. Sí, decime vos qué clubes son. Yo soy serrista. De, a ver, siempre los luques vean de serrista. Y sí, o sea, somos luqueños de cuna. ¿Alguien en este programa o uno es de guaraní o le permitimos así el luque? Claro, y podemos ser el luque por esta vez. El luqueño para internet. Bueno, siguiente, siguiente. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Yo soy Anita. Anita. Ah, vos pensás Anita. Sí. Y vos que eso, Sandra Anita. Estoy en el grupo hace tres años y medio. Y estoy también en la parte de liturgia. Eso es lo que más estoy trabajando ahora. Ah, sí. O sea, ayudando aquí en el grupo mismo. Sí. Y para las misas, celebraciones y eso sí. Ya, pero ustedes nunca me invitaron a una clase. Nunca, nunca. San Rafael conozco. Muy pronto te vamos a invitar, padre. Así, muy pronto. No te vayas a preocupar. Ya está. Bueno, entonces así estamos con estos jóvenes que vienen de la capilla de la Divina. Jesús de la Divina Misericordia. Así lo que llaman. Con ese título especial a mí me dio a llamar la atención. Era Jesús de la Divina Misericordia. Ellos pertenecen a la cuasi parroquia San Rafael. Y están entonces en Cañazos, Rafael, justamente ahí en Luz. Y bueno, ahora queremos comenzar y conocer algo más, ¿verdad? Entonces explíqueme un poquitito esto del nombre que acabas de decir. De FADMIM. ¿Qué es lo que ustedes hacen como grupo? Objetivo. Todas esas cosas vamos a hablar un poco. Sí, padre. Primero quiero hablarte cómo surgió el grupo juvenil. ¿Cómo empezamos? Sí. Empezamos el 21 de abril del 2014. Éramos un grupo de catequistas. Éramos siete aproximadamente. El grupo juvenil vino después de dos años de ausencia de jóvenes en la comunidad. Así. Solo estábamos activando como catequistas hasta que se acercaron nuestros asesores hoy en día. Pedro Pablo Ayala y nuestra tía Tomi. Tomasa, que le decimos cariño a Tomi. Y ellos nos dijeron para hacer Pascua Joven. Y ahí fue donde nos animamos otra vez. Porque necesitábamos una figura paterna y materna como grupo, como familia para poder crecer. Ya que nuestros padres son nuestra base, ¿verdad? De una familia. Entonces nosotros necesitábamos también. Claro. Y ellos fueron los que nos dieron ese empujoncito para que nosotros podamos animarnos y formar. Hicimos nuestra Pascua Joven. Trajimos chicos de limpio. Vivimos una experiencia única. Y ahí vimos la necesidad que tenía nuestra comunidad. Necesitaba tener un grupo juvenil donde ellos puedan desarrollarse como jóvenes. Puedan aprender más de Dios también. Y así fue. Nos reunimos al Termino Pascua Joven esa misma tarde, ese domingo. Nos reunimos ahí en la capilla para hacer una evaluación. Y ahí decidimos crear nuestro grupo. Hoy en día yo formo parte de uno de los que iniciamos. Éramos más, pero por el tiempo se quedaron. Vamos a decir. Tuvieron otras actividades. Y Eduardo, nosotros y tío Pedro, lo que quedamos desde ese entonces. Sí, sí, sí. Empezamos con una buena cantidad. Aproximadamente éramos 20, luego ya. Y eso fue lo que nos motivaba. Nuestras reuniones, como dijimos, son los lunes a las 19 horas. Sí, y decime un poquitito. O sea, porque viste que a veces los jóvenes a mí me suelen decir. Ahí dicen, comenzamos nuestro grupo. Y ahora, mamá, no, hola ahora el grupo. Dicen, pero después de 4 o 5 años, ¿verdad? Y como que se desesperan porque su grupo va muriendo o va desapareciendo. ¿Y vos qué decís? Y yo digo que no... ¿Que está bien o que está mal eso? El grupo en algún momento debe morir. Exactamente. Mira, oye, eso es lo que quería escuchar. Sí. Pues una vez fue los jóvenes se preocupan, ¿verdad? Y quieren mantener ahí, están en agonía como si fuese. No. Es bueno que el grupo muera. Los grupos juveniles nacen, se desarrollan y mueren. Sí, así mismo. Así es. Esa es la concepción. ¿Cómo es? ¿Por qué? Porque el joven pues necesita, ¿verdad? Ese proceso. Se va formando dentro. Que esté uno o dos años sería interesante. Pero ahí pues hay que aprovechar dentro de ese itinerario los objetivos que ustedes tienen, ¿verdad? Y después cada uno va tomando su rumbo. Que uno tiene que ir a la universidad, que otro trabaja, que otro se cambia de ciudad. No sé. Y después ya vemos cómo servir desde nuestra disponibilidad. Y ese es el objetivo principal. Por eso quería escuchar. Vamos a escuchar por el objetivo de ustedes. Sí. Y ese es nuestra, cómo iniciamos. Nosotros nos mantenemos con catequesis que le damos a los jóvenes. Hacemos dinámicas. O sea, esa ya es la actividad, el compromiso como grupo juvenil. Como grupo juvenil. Por eso. O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque él también estaba diciendo recién que él es catequista también, ¿verdad? Así mismo. Ya. Bueno, vamos a hablar un poco con la coordinadora. Y vos, ¿qué es lo que coordina? ¿A quién es lo que le coordina? ¿Y cómo coordina? Muchas preguntas ya te dice todo, Che. La verdad que como coordinadora, no digo que le coordino a cada joven, ¿verdad? Y le digo, esto va a ser y esto, ¿verdad? En serio. Sino que para... Son muy democrática. No, no tanto. ¿En serio? De mi medio autoritario. Sí, oye, María Belén. La verdad que me conocen así. Y me dice la... Tipo la comandante lenta. Ah, sí, oí, tío. Sí, sí. No, o sea, llevar, yo digo que... O sea, para mí es un honor llevar en alto también el nombre de la comunidad juvenil. Como coordinadora tampoco estoy sola. Tengo mis asesores conmigo. Que como anteriormente está diciendo la compañera, ¿verdad? Es... Le conocemos como tío Pedro y tía Tomi, ¿verdad? Que son nuestros asesores del grupo. También tengo un núcleo que trabaja conmigo, un grupo de personas. Sí. Porque como se sabe, ¿verdad? Yo también tengo mis actividades aparte del grupo juvenil. Y hay veces que si no puedo siempre son ellos los que están ahí, los que pueden llegar a cubrir las veces que yo no esté. Y nunca estoy sola, ¿verdad? Siempre ellos están acompañándome ahí también. Jessica, y decime un poquito, ahí vos dijiste, tengo otras mis actividades. Váenla de otras actividades, ¿verdad? ¿Cómo va el trabajo, la facultad? ¿Estás trabajando? Sí. ¿Qué estás haciendo vos? Estoy en una empresa tributaria. Ah, sí, ahí estás trabajando. ¿Y la facultad qué estás estudiando? Estoy estudiando ciencias contables. Ciencias contables, claro, que está en la tributación. Qué bien, che. Bueno, te felicito. Vamos a seguir hablando más con estos jóvenes. Muy interesante lo que ellos nos están comentando de su grupo juvenil, ¿verdad? Ellos le llaman FADM, ¿verdad? Familia de la Divina Misericordia. Y agradecemos al mismo tiempo, como siempre, a nuestros oficiantes, ciertamente, que nos ayudan para que podamos estar con ustedes todos los domingos, con los papás, con las mamás y sobre todo con los jóvenes. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Gracias! 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 de etiquetas autoadhesivas y troquelados. Eficiencia y calidad. Llámanos al 021-300288. Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetí y Nibacle. Lambaré. Etimax Group. Sociedad Anónima. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñan de Yarañee. Adquiriendo las canastas, estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981-4148-66. Canastas navideñas de Ñan de Yarañee. Y volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos hablando con estos muchachos, chicas que vienen de la capilla Jesús de la Divina Misericordia. Ellos pertenecen a la cuasi parroquia San Rafael de Luque. Bueno, Anita, te queremos escuchar ahora a vos que estás un poco con esta cuestión de los objetivos. Marala, ven y reúñeme. Entonces, ¿por qué no se queda nomás en su casa a tomar un cocido? Y se reúnen ahí los jóvenes. ¿Qué objetivo les reúne? Bueno, primero que nada, por ejemplo, es que el joven pueda conocer más a Jesús. Ese es nuestro mayor objetivo. Que es que los jóvenes puedan llevar ese conocimiento que nosotros hacemos talleres, y eso los lunes, y que gracias a eso pueda ir inculcándole también a sus familias. Anita, ¿y qué talleres hacen más que ellos conozcan a Jesús? ¿Qué, por ejemplo? Bueno, hacemos muchos talleres. Cada lunes cambiamos de tema. Y claro, porque si no, es aburrito. Y sí. Bueno, sí o sí hablamos de la familia, de los amigos, de los valores también. Cómo uno puede desenvolverse en la sociedad y con sus familias, que es lo más importante también. Cómo le podemos ayudar a sus padres también. Porque muchos jóvenes se van solos. ¿Quién quiere decir que se van solos? Y no tienen el acompañamiento de sus padres. Ah, no tienen el acompañamiento de papá y de mamá. Sí. ¿Pero por qué? Porque son familias un poco en dificultades. En algunos casos sí. Madres solteras. Sí. Entonces se siente un poco medio abandonado. Sí, exactamente. Ya. ¿Y hay muchos jóvenes ahí donde ustedes están? Sí. ¿Hay muchos jóvenes? Muchos jóvenes. ¿Y ustedes son 40 por ahí, me dijeron? 40, sí. Pero hay más jóvenes, podrían venir más, podrían ser por ejemplo 80, 100 o no. Sí. ¿Podrían? Sí, se podrían. ¿Y qué hacen por ejemplo ustedes para que vengan más jóvenes, para que sean 80 por ejemplo? Hacemos actividades como Pascua Joven, Primavera con Cristo. ¿Y ahí vienen? Sí, ahí se van sumando de a poco. Gracias a Primavera con Cristo, por ejemplo, se sumaron como 10 jóvenes más. 10 jóvenes. Mira qué interesante. Sí, esas son las mayores actividades. Bueno, ese es entonces el primer objetivo, que le conozcan a Jesús a través. Mira vos, porque nuestro programa se llama Los Jóvenes para los Jóvenes y además en familia. Sí. ¿Viste? Y ustedes entonces le quieren dar a esos jóvenes. Sí. Ustedes son los que tienen que llevar adelante este programa, no yo. ¿Ustedes? Sí. Sí, 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 no va a lo... Te vas a caer ahí entonces. Bueno, y contigo vamos a hablar vos, Eduardo. Che, y vos me dijiste que vos era catequista, ahí como la cuestión. ¿Este es uno de los objetivos también o tienen así como misión específica dentro del grupo FADMI? Y la verdad que nosotros siempre tratamos de que no precisamente sea una obligación el tratar de juntar esos niños, esos jóvenes, para que el día de mañana puedan ser portavoces, como dijimos, ¿verdad? Sino que nuestra idea, así como estaba diciendo la compañera Anita, es justamente que ellos sepan ese valor que podemos rescatar de todo lo que hacemos a nivel capilla, ¿verdad? Que ya entran lo que serían las actividades como grupo juvenil, porque te comento también, padre, que muchos jóvenes que nosotros rescatamos, rescatamos te digo, por llamarlo de alguna manera, fueron justamente siguiendo ese proceso, desde la catequesis de niños, pasaron por todo lo que es KBV, y justamente de ahí tratamos de traerle un poquito a lo que era el grupo juvenil también. Y hoy día son justamente los que estamos integrando el grupo juvenil. Yo te hablo de eso porque soy uno de los que inició prácticamente el grupo, así como estaba diciendo... En el 14, en el 14. Sí. Y me dijeron de limpio, ¿qué tiene que ver los jóvenes de limpio con esto? Y nosotros mediante una actividad hicimos extensa la invitación, en donde se acoplaron justamente jóvenes de limpio, donde tratamos de darle lo mejor que tuvimos, ellos quedaron muy conformes, inclusive nosotros seguimos teniendo ese contacto con ese grupo de jóvenes. Qué linda, ese es bueno. Eso es algo que a nosotros nos llena de alegría, el resultado que tuvimos con esos jóvenes. También. Y eso es lo que nosotros tenemos bien en alto, toda esa actividad que nosotros realizamos, que son más para atraer justamente a esos jóvenes, como estaba diciendo. ¿Y vos, Sandra? ¿Tu experiencia cuál es? ¿Vos de cuándo estás? ¿Y cómo calificáis tu FADMI? ¿Qué dice tu mamá? Bueno, oye, ¿qué te vas a ir a la FADMI? ¿O no? O díselo, mi hija, andate a FADMI, ¿qué te vas a ir a hacer? Mi mamá, por suerte, gracias a Dios, nos apoya, también se va en cada actividad que tenemos. En cada, cuando hay clausuras de primavera o de Pascua joven. Es la primera que siempre está antes que nosotros, inclusive. No, pero eso ya no me gusta nada. Entonces, ¿tu mamá es la que se quiere y no vos? ¿Eh? ¿O vos te creís también? Claro que sí. Ya, es algo que sí o sí necesito. Entonces, te sigo, ¿no? Porque le gusta también. Sí. Tiene corazón, joven. Sí. Bueno, ¿y después, y tu experiencia entonces? Bueno, yo, por ejemplo, inicié después de una semana justamente que se formó el grupo juvenil. Ah, en el 14 entonces. Sí, fuimos invitados justamente por tío Pedro y tía Tomy. Sí, que hablaron con nuestros padres y nos fuimos a ver de qué se trataba el grupo juvenil porque también nos interesaba. Y nos fuimos y ahí fue donde desde ese entonces nos gustó y nos empezamos a ir a cada reunión que eran los domingos anteriormente. Claro. Y después se empezó a cambiar a los lunes, que era para, porque la mayoría ya los fines de semana querían pasar en familia y demás cosas. Claro, claro. Ah, o sea, por eso eso me llamó la atención. Ustedes se reúnen los lunes, me dijeron. Sí. Pues normalmente yo suelo conocer a que se reúnen los sábados o los domingos. Usted entonces, ¿por qué quieren pasar en familia estar entonces también juntos? Sí, y por las actividades que la gente del grupo juvenil tiene también, de los integrantes que tienen ahí con su familia o viajan o algo así. Entonces decidimos pasar los lunes que era más accesible para todos. Claro. Y vos, Sandra, estás trabajando, estudiando, ¿qué haces? Estuve en el colegio. ¿Estás en el colegio? Sí, estoy en mi último año de colegio. Bueno, ¿y qué tal, Marina? ¿Estás estudiando, Marina? Sí, claro que sí. Ya sabes que vas a seguir después o no. Sí. Me gustaría probar ingeniería aeronáutica. ¿Aeronáutica? Sí. De bebé tanto cerebro. Te felicito. Bueno, estamos entonces así con jóvenes para los jóvenes en familia, pero ahora, queridos jóvenes, porque después ustedes saben que nosotros vamos a recibir a otro grupo, porque ellos vinieron en patota luego vinieron. Entonces los otros van a entrar en el otro bloque. Entonces yo quisiera escuchar algún mensajecito. Vamos a comenzar ahí contigo, María Belén. Un mensaje así cortito, ¿verdad? Para otros jóvenes que le están escuchando. Incluso en Luque, que se entusiasma ahí de Cañaza en Rafael, que se una a ustedes. O los papás mismos. Sí, yo les quiero dejar el mensaje de que Jesús no vino para ser servidos, sino para servir y dar la vida para el rescate de muchos jóvenes, de otros, ¿verdad? Y te invito a vos que estás en tu casa, que te animes, que vengas a servir, que te acerques a tu comunidad, de donde quiera que estés y que des tu vida por el rescate de otras personas. Vos podés hacer la diferencia. Puedes estar en un grupo juvenil y también podés vivir en el mundo. Pero, como dijimos, todos tenemos actividades, trabajamos, estudiamos y no es una pérdida de tiempo. Eso es lo que les puedo decir. María Belén, ¿vos qué estás estudiando? Yo me recibí de controladora de tránsito aéreo. ¿Controladora de tránsito? Y ahora igualmente estoy trabajando en la torre de control. ¿En la torre de control? Qué barro. Por eso ya me di cuenta, porque vos como hablarlo así, porque estás loco en el micrófono siempre ahí. Pero le decís para los aviadores que vengan bien, Iná. Sí, sí. Nosotros le guiamos a ellos, le cuidamos. Y por eso. Y así como cuidamos avioncitos, cuidamos también la vida de muchos jóvenes. Por eso como vos dijiste luego, así, bueno, tal cosa, tal cosa. Entonces, ¿cómo si fuese a un aviador o le estás hablando, verdad? Eso es lo que queremos hacer con la vida de los jóvenes, guiarles y acompañarles en su camino, verdad. Te felicito, el Señor me gusta. Bueno, ¿y nuestra coordinadora? Bueno, yo el mensaje que dejo para los jóvenes es que Dios tiene tanto amor que te da también a vos, joven, para que puedas ser instrumento de su palabra y puedas llevar también a otros jóvenes que necesitan de Cristo. Porque el amor de Dios es grande, muy grande, que puede sobrepasar muchas cosas en tu vida. Dios también te ama tanto que a veces no necesitas tampoco esa señal de que Él está ahí, sino que con despertar cada mañana, con poder respirar el aire puro que tenés a tu alrededor, con simplemente ver la felicidad en tu familia, con la sonrisa de un amigo. Yo creo que los motivos a veces sobran para decir, verdad, que Dios nos ama a todos. Entonces, joven, te insto a que no decaigas, que siempre que estés teniendo poca fe, verdad, puedas decirle o puedas pedirle a Dios que te dé esa fuerza también. También acordate siempre, mamita María, ella siempre nos acompaña en todos lados. Y reza, pedirle que siempre esté contigo, que te acompañe y pedirle también su intercesión. Espectacular, qué pucha. Yo ya me quedo todo medio convertido ya, si verás, te felicito, che, espectacular. Bueno, y aquí, a ver, un mensaje así cortito nomás ya, porque ya tenemos que ir al corte. Bueno, yo quiero decirle a los jóvenes, verdad, que estarán viendo detrás, que Jesús les espera siempre, con los brazos abiertos, sea cual sea el error que cometiste o algo así. Jesús siempre te espera con los brazos abiertos y siempre te va a perdonar, a pesar de todo. Y que Él te ama y que hasta entregó su vida por vos. Y que te acerques a Él, que nada, es imposible. No tenés miedo, misericordia. Y usted, ¿cómo se llama la diva de su padre? Y por eso. Bueno, vamos a escucharte vos, Eduardo, vos también. Bueno, y yo voy a ser bien conciso, padre, verdad. Entonces, indicarle ya directamente a los jóvenes de que vean el grupo juvenil como una necesidad en su vida. Que dentro del grupo juvenil pueden encontrar todo el amor que les hace falta, de que van a encontrar el cariño paterno, materno, de todos los hermanos. Y nada, acérquense jóvenes y que le vamos a estar esperando siempre con los brazos abiertos. Esta es una invitación ya para toda la gente que nos está escuchando, para la gente de Limpio, de Areguá, todos los amigos que conocimos, verdad. Entonces, ya que se acerquen a este grupo, verdad, que les vamos a estar esperando siempre. Muy bien, gracias. Y, Anita, tu mensaje también, así conciso. Joven, te digo que no tengas miedo, que Jesús siempre te va a esperar y que dejes todo en sus manos, que Él siempre va a estar para vos, pero que no tengas miedo para sumarte a su causa. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes tienen también su momento de oración, así, momento de reflexión, frente al Santísimo. Sí, sí. ¿Tienen todo eso? Bueno, ya me doy cuenta ya, ¿cómo hablan ustedes, qué pucha? ¿Hablan mejor que un paíne o no? En serio les digo, les felicito, les felicito. Y sigan así, con entusiasmo. Bueno, entonces estamos así, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. No se olviden que estamos siempre en las redes, Facebook, ahí ustedes pueden entrar tranquilamente, seguir nuestro programa también. Y agradecemos siempre a nuestros auspiciantes. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traicioná la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias Con las personas, tantas que han pasado Aquí a través de este programa Mi experiencia acá en el grupo En Alcohólicos Anónimos En esta comunidad Fue mi Adicción al alcohol La enfermedad del alcoholismo que tuve Siempre me decían Yunta con la problema en Guaranita Para que se entienda Entonces me decían a mi papá Vos sos bueno Vos sos estudioso Vos sos lindo Y tu yunta a vos te está matando Alejate de tu yunta Entonces yo le insto a los familiares Que no tengan vergüenza Que vengan Se asinceren con uno mismo Porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros Nosotros no le podemos hacer Ni yo no le puedo cambiar a mi hijo Y menos a mi esposa que no es de mi sangre A su hermana o a sus personas afines De repente esa persona puede conocer la solución Pero traten de decir Que traten de decir Porque la adicción Como etimológicamente significa No decir Adicción No decir Entonces que traten de liberar Y ahí se van a sentir Que dieron el primer paso Jóvenes para los jóvenes en familia Volvemos de nuevo Y ahora como les dije Anteriormente Estos jóvenes Son más de 40 Dice este grupo juvenil FADMI Son ellos de la capilla Jesús de la Divina Misericordia De la cuasi parroquia San Rafael De Luque Bueno Pero primero vamos a presentarnos ¿Verdad? Entonces rápidamente Y después Yo les quiero preguntar Sobre todo esta experiencia ¿Verdad? Los compañeros de ustedes Recién estuvieron presentando Su experiencia Lo que ellos viven Así con mucho entusiasmo Bueno Vamos a comenzar presentándonos Buenas padres Buenas a todas las personas Que nos están viendo Mi nombre es Rocío Ayala Soy miembro de la comunidad también Fui animadora Coordinadora Dentro de la comunidad Ya pasé a mi etapa De militancia Que sería estar dejando Un poco a los jóvenes Ahora sigo siempre Acompañándoles desde la forita Ahora mismo estoy como Miembro de coordinación De la zona pastoral Número 4 Que sería en la pastoral Juvenil Luque Ah O sea Eso ya abarca más Sí Otras capillas Otras comunidades Otras capillas Otras comunidades Ya entiendo Muy bien O sea directamente ya con el párroco Y los diáconos Con el párroco Y los diáconos Ya ya Qué bien Qué bien Bueno eso ya es fruto del grupo de ustedes Sí Bueno y el tuyo Tu nombre Buenas tardes Buenas tardes padre Yo soy César Basualdo Soy también integrante del grupo Estoy No desde que empezó Pero Por ahí cerca No sé Soy animador del grupo Uno de los animadores Soy catequista De jóvenes Y Somos una mezcla de todos en el grupo Prácticamente Claro Cuando hablas de catequista de jóvenes ¿Te refería a lo de confirmación O otra catequesis especial? Sí Así mismo Sería catequesis de confirmación Somos tres catequistas de confirmación Que somos integrantes del grupo juvenil Ah ya Y Además Los otros compañeros también te hablaron Tenemos catequistas en niños Sí También en la ¿Cómo te digo? En la liturgia También tenemos uno de los integrantes Que es Va a hablar después ¿Verdad? Que es parte del coro ¿Verdad? Y Gracias a Dios Más que el grupo Tenemos varias Varias tareas también Dentro de la De la misma capilla Claro Che Y entre esa organización además De la catequesis Y de reunirse ¿Juegan plenamente ustedes el partido? Sí Tenemos también el grupo de fútbol Yo no manto bien Pero en el grupo juvenil Sí, claro Dentro del grupo juvenil ¿Cuál es tu puesto? En el arco Yo soy arquero Y De número 9 también ¿Número 9? Cuando nos hacen gol Los muchachos ¿Verdad? Así Es arrasarse ¿Y cuál es tu club? Yo soy olimpista Olimpista Me parece que el look Me va a invitar la olimpista Y No es que soy feliz Por eso Bueno ¿Y vos? ¿Qué tal padre? Yo me llamo Marcial Soy uno de los que Un día antes De que se creara el grupo Entré Ah, un día Sí O sea Hubo ya Una reunión primero De un cierto grupo Antes de crear Nosotros llegamos nomás Un lunes Era un día antes De la fiesta patronal Ah, ya Y Nosotros llegamos De la fiesta patronal ¿De cuál? De Jesús de la Divina Misericordia De Jesús de la Divina Misericordia Sí ¿Cuándo se celebra Jesús de la Divina Misericordia? Después de la Resurrección Después de la Pascua Después de la Pascua Una semana después Una semana después Donde encuentro Algunas veces Consejos que necesito Claro Y decime un poquitito Así con respecto A tu Objetividad ¿Vos estás estudiando? ¿Estás trabajando? Sí, estoy estudiando ¿Estudiando? ¿Qué estás estudiando? Ingeniería en informática Ingeniería en informática Interesante ¿Y qué curso está? Ya está Segundo año ¿Y te sirve Todo el grupo juvenil Para estas cosas? Sí ¿Te sirve? Es para también Despejarme un poco Es un poco estresante La carrera Y también encuentro Ahí La Paz A veces ¿Y qué dice tu mamá Y dice tu papá Eso? Yo desde el principio Me apoyaron ¿En serio? Sí ¿Le gustó? O sea No me acompañan Pero siempre están Te jodas tú mi hijo Te jodas tú Te jodas tú Le encanta la idea En serio Bueno Muy bien Vamos a escucharle Por aquí a la compañera también Buenas tardes padre Mi nombre es Olga Estoy casi tres años En Fatme Soy parte del núcleo Me encargo La parte de logística Explícame ¿Qué es eso? Parte del núcleo ¿Qué vais a hablar del núcleo? Porque yo ahí ya me perdí Los que formamos Parte del núcleo Somos personas Que nos encargamos De todas las actividades Que se realizan Para los jóvenes Ya sea primavera Ustedes organizan Sí Ya sea primavera Pascua Todo lo que sea Para ellos Y la Pascua joven ¿Ustedes organizan? Sí Nosotros organizamos ¿Y cuántos son Los que organizan? O sea Los que mueven Los que piensan Horario Actividades Y ahora En este año Por ejemplo Somos 12 12 12 integrantes Sí ¿Y ustedes saben Quién comenzó Con la Pascua joven En Paraguay? ¿En qué año comenzó? Ahí te aplazaste Ahí me aplazé Bueno yo le voy a contar Porque esto es más importante Que sepan ustedes Sí Eso comenzó en el año 1975 Comenzó con el que Es actualmente El arzobispo De Asunción Un señor Valenzuela Y eso tienen que saber Te dañan de arzobispo Y no hay Cada día se aprende Algo nuevo Se aprende Se aprende Bueno y él justamente Ellos fueron Trajeron En aquel momento Se llamaba MJS Era Movimiento Juvenil Salesiano De Chile Trajeron Y así después Fue aprendiendo Ahora en todas partes Hay Pascua joven Y vos sos entonces Del núcleo Así es Bueno que bien Vamos a escucharle un poco Ahí a nuestro compañero A este ya le conozco Ya Nuestro gran músico Que suele estarlo con nosotros Buenas tardes padre Yo soy Alexis Farías O sea que Me llamo Alexis Farías Soy coordinador del coro Del coro del grupo juvenil Y vos sos músico Entonces Sí O sea que hace poquito Me nombraron Coordinador O sea que yo comencé Sí En realidad En el grupo juvenil Tenemos reglas Sí Tenemos que ser Miembros del grupo juvenil Para pasar al coro Y yo Yo entré directamente Al coro Ah ya No sé cómo entré Pero Pero cuáles son estas reglas Primero ser músico Tocar guitarra por lo menos Sí O batería No y O por lo menos golpear un tamborín No sé Por lo menos eso Para comenzar Y nosotros nos vamos puliendo Ahí en el En el grupo Tenemos Músicos en realidad Que hay César Y Rocío Que tienen Experiencia en la música ¿Verdad? Y Y eso también Soy O sea que Soy parte del Núcleo Como dijo la compañera También Ah ya Y Parte de la animación Organización Organización O sea que Y a vos ¿Te sirve tu grupo juvenil Este FADME? En realidad Sí porque La fuerza que necesito Creo que encuentro también ahí La paz Como dijo el compañero Para despejarnos un ratito De lo que es De lo que es la vida Afuera de la capilla Y como Vos que estuviste Ya como coordinadora Y todo me dijiste ¿Qué es lo que ustedes Hacen así en el aspecto De oración Por ejemplo O de encuentro De paz De tranquilidad O los jóvenes Todo es puro barullo Todo es fiesta Todo es alegría Nomás Y no tienen ese momento De paz De tranquilidad Y de oración Nosotros a los jóvenes Dentro de la comunidad Por la gracia de Dios Aparte de ofrecerle Un espacio de recreación Verdad Que nos parece Algo fundamental También para atraerle Al joven Claro También le ofrecemos Un espacio de formación Espiritual Verdad Tratamos de agarrar Siempre del lado De la fe Y que el joven Aparte de tener Una formación Y de conocer Un poco más Sobre Jesús Verdad De que tenga Su encuentro personal Como ya estuvieron Comentando los compañeros Que ellos puedan también Tener un relacionamento Íntegro Con su entorno Puedan conocerse Ellos mismos Y eso puedan llevar También afuera Verdad Que no sea lo que muera Solamente cada lunes Sino sea lo que continúe Entiendo ¿Vos qué haces además de eso? ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando? Estoy estudiando ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando Kinesiología y fisioterapia Ah, mira vos Entonces Para lo que se golpea En el fútbol Para lo que se golpea La rehabilitación Todo un poco Está bien Ahora te van a contratar Todo y ahora Que te están viendo ¿Verdad? Ya hay publicidad Para todo eso Está bien Che, César Y decime vos Vasualdo ¿Qué te ha pedido? Vasualdo, sí ¿Y había el arpista Ese César Vasualdo? ¿Qué tiene que ver contigo Ese César Vasualdo? O sea que no sé nada Y vos no sabes nada No Tienes que buscar tus raíces Tienes que hacer Porque ese fue muy grande Yo le conozco a su hija Carl Y también Hay varios Vasualdos En Luque Que son músicos ¿En serio? Pero yo no le conozco a nadie Y tenés que comenzar A indagársela ¿Y vos qué música? ¿Qué tocas? Y yo toco más o menos La guitarra En realidad Alexis Lo que es el profesor Acá Alexis Sí Alexis se hizo No más de Lumil Y te pasó todo Ahí con el Yo a Alexis Le conozco ya Y siempre está En el Roborado Le llamamos El gran requintista Sí Con su hermana Siempre viene Sí Bueno Entonces así Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia También queremos Como siempre Promocionar Nuestro CD Que hemos grabado nosotros Con el grupo Madera Fresca Aquí entonces Ustedes comprando este CD Siempre nos ayudan a nosotros Para que mantengamos Nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia Y también para mantener El otro programa ¿Verdad? De Ñan de Yara Ñe Así es que adquieran Este CD Aquí yo canto Cinco músicas Pero hay gustos Y no ¿Verdad? Está bien Bueno Muy bien Estamos compartiendo Con estos jóvenes Que vienen de Luque Ellos vienen de Cañada San Rafael Y sobre todo De la Capilla Jesús De la Divina Misericordia Volvemos enseguida Con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia De rodillas ante ti Estoy Señor Te contemplo en el silencio De mi corazón De mi corazón Tu rostro puedo ver Tu abrazo sentir Me llenas el alma Me llenas el alma Me haces vivir Pustrado a tus pies Puedo ver Tu grandeza y mi pequeñez Pustrado a tus pies Puedo sentir Puedo sentir Tu misericordia Tu misericordia Buscado a tus pies Puedo sentir Puedo sentir Tu misericordia Tu misericordia Tu misericordia Adquiriendo las canastas Adquiriendo las canastas Estarás ayudando a sostener La evangelización A través de los medios De comunicación Pedidos Al 0981-4148-66 Canastas navideñas De Ñande Yarañe Etimax Group Sociedad Anónima Fábrica de etiquetas Autoadhesivas Y troquelados Eficiencia y calidad Llámanos al 021-3002-88 Estamos en Burucuyá 1283 Entre Coetín y Nibacle Lambaré Etimax Group Sociedad Anónima Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad Electrodomésticos y electrónicos De las más afamadas marcas Para equipar tu hogar Visítanos y armá tu combo En cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382-Nyenbu Ángeles Electrodomésticos Financiación propia Y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas Llamando al teléfono 021-96-5359 O a los celulares Que figuran en la pantalla Con tus compras En el mes de diciembre Estarás participando Del sorteo de fabulosos premios El día 5 de enero Del 2019 Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted necesita En la entrada de Nyenbu Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa Que buscabas Preparando a niños y jóvenes Para un mundo globalizado Y competitivo Formación en valores morales Y espirituales Que los impulsará A hacer frente A los desafíos de la vida Con más de 4000 metros cuadrados En áreas deportivas Y recreativas Para más información Podés llamar al 55 25 24 Te esperamos En Nazaret 1231 Y Pilar Barrio Nazaret De la ciudad de Asunción Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa Al alcance de todos De la ciudad de Asunción Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios de comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Por tu aporte Seguimos con más Jóvenes para los jóvenes En familia Hoy en esta tarde Compartimos Con estos muchachos Y chicas Que están viniendo Desde Luque De la capilla Jesús De la divina misericordia Cuasi parroquia San Rafael De la cañada San Rafael Bueno Háblenme un poquitito De los logros De lo que ustedes Están haciendo Con estos jóvenes Cómo se siente La comunidad Cómo se sienten Los papás Si yo tuviese un grupo Así como ustedes Cuarenta, cincuenta Nyambo Bebetala Paraguay ¿Entienden? Ojalá Bueno Bueno Dentro de nuestros logros Como comunidad Tenemos Tres que a nosotros Nos llenan el corazón ¿Verdad? Nosotros tenemos Cuatro años El grupo tiene Cuatro años De haberse conformado Pero en esos cuatro años Ya tantas cosas Maravillosas Nos tocó pasar ¿Verdad? Dentro de Luque Están divididas Son muchísimas capillas ¿Verdad? Pero están divididas Por zona Nosotros pertenecemos A la zona número cuatro La cual costa De veinticuatro capillas De esas veinticuatro capillas Cada año Se realiza una misa Que sería La misa juvenil zonal Salimos sorteados Por méritos ¿Verdad? Porque De entre otras comunidades Que inclusive Tenían ya ocho años De antigüedad Nosotros que éramos Los más Nuevitos ¿Verdad? Los que estábamos empezando Dentro de nuestra comunidad Se hizo esa actividad Que es maravillosa A nivel Luque Por el hecho Que no solamente Es una misa Padre Sino que se desarrolla También en talleres Específicos Para los jóvenes Se realizan charlas Específicas para ellos Y el centro De la eucaristía Pero vista De una manera Ya más juvenil En esa actividad Estuvieron participando Como más Ochocientas personas Más o menos Dentro de nuestra comunidad Y fue algo grandioso Que tenemos también Todos los videos De esa actividad ¿En serio? ¿Qué espectacular? Y ese va a tener un logro De maravilla Es algo que toda la comunidad Sueña Que llega a su comunidad También fuimos sede Para los servidores Que vinieron de Villarrica Nuestra comunidad Nosotros les recibimos A ellos Y así se hicieron Muchos amigos También seguramente 50 servidores Cuando vinimos Para los del Papa Los del Papa Sí, sí, sí ¿Y dónde le llevaban En la casa de ustedes? No, en la capilla En la capilla Y dormían ahí en el piso Tenían todo cama ¿Ah, cama? Le conseguimos Todas las comodidades ¿En serio? ¿Y dónde los conseguimos Tantas camas? Y la comunidad ¿Vos sabés? Ah, sí Cada uno traía su cama Y usted dormía en el suelo Sí, así mismo O sea, hay una Sí, así mismo ¿Cuántas veces me hicieron Dormía en el suelo Para dar mi cama a los demás? Sí Así mismo Les felicito Bueno Y algún testimonio Testimonio bueno Yo te puedo dar Mi testimonio padre Sí Yo Desde que empezó Como dije Estuve Es algo maravilloso Entrar en un grupo juvenil Porque Conocí Que ahora son Mis mejores amigos Conocí a Jesús Más a fondo Sentí que yo no daba Lo que él dio por mí Que siento que No No hay explicación Por la felicidad Por la felicidad que se siente ahí Algo maravilloso Ir a servir Ir a conocer personas Y apoyarnos entre todos Pero vos, Marcial ¿Cómo era antes? O sea, antes era medio así Medio superficial Así, pio Y después de repente No, yo desde que era muy pequeño Lo estuve en esta capilla Desde que tenía cuatro Desde catecismo Muy pequeño En serio Pero después me entró Esa rebeldía juventud De querer salir Yo también así De querer salir Etcétera ¿Quién más? Boño ¿Quién fue más rebelde? Y hay que debatir Acá ¿Quién fue? Pero hay que ver los detalles Yo no te iba a contar Los detalles No, tampoco yo Y dejé un de lado mucho Pero es como que No te llena Lo del mundo Siempre necesitas de Dios Ya Qué interesante Muy bien Gracias Y vos, Holguita En el plan de ¿Eh? Plan de vida Bueno, mi testimonio es Antes de Ser parte de Fatme Yo estaba en un grupo juvenil Estuve en ese grupo juvenil Dos años Después dejé el grupo Porque No era Dios O sea Yo no creía en Dios Para mí Siempre mis padres me decían Que había un Dios ¿Verdad? Y bueno Yo me quedé con ese Pero nunca experimenté El amor de Dios Nunca le di la importancia Que él se merecía Y dejé el grupo Bueno Después de eso A mí me agarró la depresión Yo tuve depresión Sufrí Por un buen tiempo Vamos a decirle Me llegaron a llevar En psicólogos Pero Los psicólogos A mí no me llenaban Entonces Esta fue la primera vez Que yo le dije a mis padres Que yo necesito de Dios Que El llevarme a mí En un psicólogo No No era mi salida No era Yo necesitaba algo más Necesitaba encontrar Esa paz Que yo necesitaba Y me acerqué A una de las personas Que están acá Que es Rocío Creo que ella tampoco Se va a olvidar De aquel momento En donde Así llorando Amargamente Le pedí ayuda Y acudí a ella Ella me dijo Que me integre en el grupo Me iba a las reuniones Los lunes Pero igual Yo sentía Que no Que no Sentía igual Cosas malas En la mente Sentía Solamente quería morir No me llenaba Pero con mucha perseverancia Y fe Creo yo Que Que uno puede salir De la depresión A veces yo decía Que Uno no No se cura De la depresión Solo aprende A vivir con ello Y yo creo que De la mano de Dios En todo se puede Si uno quiere Si uno Por más Siempre va a haber Recaídas Siempre va a haber Un obstáculo Que te va a decir No 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 es Dios Tu salida Pero está en uno Perseverar Y va a alcanzar Si quiere todo Todo lo que quiera Y ese Mi consejo también padre O sea Perseverancia Ante todo Y la fe Que Que la fe nunca muera Que es la única manera De poder salir De toda enfermedad O sea Vos fuiste a los psicólogos Y no te llenaron Tampoco No Yo estaba Me iba a mi consulta Y todo bien Pero yo salía O sea Vos estabas bien Psicológicamente Supuestamente Supuestamente Cuando iba al psicólogo Pero Al salir del psicólogo No me llenaba Igual tenía miedo Tenía ansiedad Preocupaciones Y ¿Cuál sería esa experiencia Que vos sentías así Que decir que Jesús es el que te llena O sea Esa diferencia Entre un psicólogo Que te estaba hablando Y que de repente Algunas veces Yo también Siento eso Cuando las personas Vienen y hablan Con un país Pero lo vimos Un psicólogo Y un país Y dicen No padre Me dicen lo de seguida Ahí yo Dice a Jesús Le estoy hablando ¿Cuál sería esa diferencia Y para mí no es lo mismo Un psicólogo Y Dios Porque En Jesús Vos cuando te acercas A Jesús Crees en Él Crees que la vida Tiene sentido Padre Te vas a un psicólogo Y el psicólogo Te dice Todo lo maravilloso Que vos querés Escuchar Pero no te llena No te llega Y Dios Trabaja A través del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que te llega A vos Y te da Ese Ese ánimo Que vos necesitas Y no es lo mismo Un psicólogo Y Jesús Es mucha la diferencia Claro O sea Jesús Es el amigo Que nunca falla Claro Que te llena Que espectacular Y la capilla Usted luego se llama Jesús De la Divina Misericordia De la Divina Misericordia Bueno Y Alexis Vos a través de la música Le encontrás a Dios ¿Verdad? Espectacular Y así como Adivinaste ¿Verdad? Adiviné Yo pensé No más Porque me gusta la música Bueno y Bueno yo también O sea que No tengo una experiencia Tan emotiva Así como De los compañeros Gracias a Dios Tengo el acompañamiento De mis padres Me apoyan Por sobre todo ¿Verdad? Y Bueno Lo que siempre Legalmente Lo que me dice Mi papá Es O sea que cuando le digo Hasta más capilla Le digo ¿Verdad? Y De cañirse imagina Andrés Va a la capilla Y De pico país Me dice ¿Verdad? Siempre me dice No pero vamos Pueden a corover Ahí Bueno y siempre La excusa es esa ¿Verdad? Claro Y en realidad Es porque a mí Me gusta mucho O sea que me gusta Servir Y Lo mejor es para mí Servir con la música Claro Qué bueno Bueno César Pero vos todavía Vos todavía no diste Tu mensaje Vamos a escucharte Por vos también Sí Y Yo creo que Y así como todos Están diciendo Lo lindo del grupo juvenil Es que Ahí vos encontrás Lo que a vos Te gusta hacer Si te gusta cantar Tenés el coro Si te gusta servir Tenés la liturgia Tenés catequesis Tenés O sea que No hay excusas Para decirle no a Jesús Y Haciendo Lo que te gusta hacer Vos podés Vos podés Servirle a él ¿Verdad? Claro Así como vos preguntaste Jugamos fútbol Jugamos voley Corremos Nos empujamos Nos abrazamos Y ahí está Jesús Tocamos guitarra Tocamos guitarra Bailan Duermen en el suelo Dormimos en el suelo A pegar un video ¿Cómo vio algo? Claro que sí Eso Eso es lo que más hay Está bien Es eso Es Decirle sí a Jesús En tu vida ¿Verdad? Así como famoso escuchás No hace falta Ser para Y para Para decirle sí a Jesús En tu vida Vos podés Decirle sí a Jesús Podés ser un buen cristiano Dentro de tu comunidad Dentro de tu familia Dentro de tu grupo juvenil Y Y es eso Es Es no tenerle miedo A esta hermosa experiencia ¿Verdad? A ser como Como dices Ese dicho tan famoso ahora Ser santos de jeans Y zapatillas ¿Verdad? Exactamente Así mismo Bueno Estamos hablando aquí Con los jóvenes Lastimosamente nuestro tiempo Está yendo Nosotros siempre Concluimos Con una frase bíblica ¿Verdad? Del evangelio Que Jesús nos regala A través de Los evangelistas A través de Pablo A través de las cartas católicas Etcétera Hoy tomamos Esta carta pastoral Segundo libro De Timoteo Que escribe justamente Pablo A Timoteo Y aquí nos habla De la bondad Del servidor de Cristo Estos jóvenes Así no sé si ustedes Se dieron cuenta Del rostro Y como ellos transmiten Su experiencia Es una cosa fenomenal ¿Verdad? Como Dios Verdaderamente Toca en la vida De los jóvenes Nosotros sabemos Que incluso Hay muchos jóvenes Santos ¿Verdad? Que están Y que han llegado Al altar Santo Domingo Sabio Por ejemplo A los 15 años Santo ¿Verdad? De la iglesia Laura Vicuña Y así Muchos otros jóvenes Que han llegado Al altar Y esto es muy importante Y nuestros jóvenes Aquí nos están Demostrando ¿Verdad? Podemos tener Nuestros defectos Nuestros errores Ciertamente en la vida Pero lo importante Es no quedarse En el lodo Sino que volver A levantarse Y con esa gracia Y esa fuerza De Dios Que nos empuja Hacia adelante Para eso los mayores Los papás Mamás Tenemos que acompañar Siempre a nuestros hijos Estar al lado Y darle El ánimo también A pesar de que Podemos encontrarnos En situaciones difíciles Bueno La palabra de Dios Nos dice lo siguiente Cuando Pablo Escribe a Timoteo No cedas A los impulsos Propios de la juventud Y busca la justicia La fe El amor Y la paz Junto con Todos los que invocan Al Señor Con un corazón puro Evita las cuestiones Estúpidas Y carentes De sentido Ya sabes Que provocan Serios altercados Muy bien Queridos amigos La palabra de Dios Entonces sale Muy bien Hoy aquí Al frente Indicándonos Como nosotros Tenemos que empeñarnos Evitar Dice las cosas estúpidas Las cosas superficiales Lo más importante Es aquí siempre Buscar la justicia Buscar la fe El amor La paz Y es justamente Lo que estos jóvenes Hoy nos estaban proponiendo Y así Jóvenes para los jóvenes Nos despedimos En este domingo Les agradecemos El haber encontrado Nos de nuevo En este domingo Como familia Y también Con nuestros jóvenes Les voy a impartir Ahora la bendición Del Señor Como siempre Que les acompañe Y les dé esa gracia Y esa fuerza Principalmente A nuestros jóvenes Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y que la bendición De Dios Descienda Sobre todos ustedes Sobre nuestras familias Sobre nuestros jóvenes Sobre nuestro Paraguay El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y así Hemos transcurrido Este momento Con estos jóvenes Nos volvemos a encontrar El próximo domingo Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Hasta la próxima Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa Fue presentado por Con los auspicios de Jóvenes